Los dos hombres de 27 y 24 años de edad fueron capturados en la Carrera 51 con Calle 54 en el sector del centro de la ciudad de Medellín. No compre a personas que están vendiendo en la calle, que tienen una dudosa procedencia en el tema de la venta de celulares, para así evitar, financiar, permitir, digamos, continuar con los hurtos celulares en nuestra ciudad. Durante el operativo también fueron encontradas 50 tarjetas de celulares y equipos desarmados, que al parecer iban a ser comercializados por partes en el centro de la ciudad. Igualmente los precios son muy cómodos, digamos, son demasiadamente baratos. Eso igualmente ya de inmediato está indicándonos que la procedencia de estos celulares viene de temas de ilegalidad, en este caso de hurto a otras personas. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de receptación.